Hola amigos de Caracol, yo soy Nathalie Humaña y vamos a responder. Amar, amar, amar a veces resulta ser castigo y a veces sale premiado. Una de Cristina de los Subterráneos de hace mil años, que se llama Mis Botas. La mentira. A la isla de los famosos. No veo porno, lo hago. No, mentira. Los ojos. De no haber tomado la iniciativa para varias cosas en mi vida. Playa. Trabajar. Salado. 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 Gracias por ver el video.